mire entonces ya este regresamos aquí con el siguiente vídeo del proceso de la conserva de plátano aquí tenemos el dulce y este agua para el dulce no trajo y es para meterlo no para meterlo antes y pues ahí están los platanitos ya buenas buenas qué te pasó claudia hola la canela traigan el dulce hija de dios hermanas ahí está la canela de poquito de agua más el dulce de panela que es el dulce de miel de caña esto viene también de lo que es este la caña mire esa miel ahí está con todos los poderes canchecito cancha pero este está bien cuánto más o menos ahí cuánto tiempo depende de cómo está el juego ah ok pero una hora una hora y media de costa verdad ya está ah bueno hay que vaya derritiéndose entonces vaya entonces hermana este vaya fíjense de que tenemos algo más que hacer y entonces vamos a ir a hacerlo de mapa ahí lo tenemos que la cámara pero qué bonito mire que chulo y que pasa la vieja y me toca el pito y me la tamanho para un día más de que tenga carros Es posible, eso puede pasar también. Venga, suerte, venga eso y leones. Entonces, mientras esto está, vamos a ir a hacer lo demás. Pues sí. No, dice. Mira, mira cómo lambia la pichinguita. Lambia. Lambia. No, hombre. Ah, pues por eso. Ahí tienen que ponerle mentolita, ahorita bicho para que la conserva esté. De la china, la chinita se perdió. Miren, ahí está. Están sacando músicas juveniles, infantiles. Pongan ahí el calor. Le voy a hacer una pregunta seria. Seria. Ponga esa seria. No, 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 no. Y yo, ¿está enfermo de enfermedad así o es retrasado? Ay no. No, no, no. Es un retraso mental el que le ha caído. Fíjense que no hay. Espera. Mami, allí es una semana de... Más enfermo. No, fíjense que sí. Tienes que llevarlo ya antes. ¿A dónde? A libras de amor. Ellos son de queda. Porque yo creo que una novia le está haciendo falta ya. No. O un novio. Un novio. Un novio ya tuvo. Un novio ya tuvo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Oiga, pero tampoco. Oiga, pero usted es bien amigo de él. Oiga, porque usted es bien amigo de él. Oiga, porque vamos a comer conserva y platina. Andan enojados. Confunden la amistad. No, porque no se separa. 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 No, porque la de pajar nos dimos un espadazo. No, porque no se separa. No, porque no se separa. No, pero es que... Pero si, pero jugando. Ajá, pues sí. Ajá, pues sí. Ajá. Si, juju. ¿Cómo no se está ensayando de...? ¿Apa usted lo rozaron? Quebraron las espadas. No, pues sí. No, ve la amistad como la confunden. Nosotros fuimos allá al mundo Disney. Vaya. Se diga que el día en día me descargo que éramos las pancheras rosas. No, ve la amistad como la confunden. ¿Por qué? Es que no se perdió esa aventura. Miren, entonces se perdió de una. Nos iba a quedar Ray de primera. Sí. Ajá. Ay, ya cuesta poco. Se lo que nos iba a dar Ray, hasta un poquito había caminado y ya se había acentado. Sí, pobrecito. No es que lo esté morriendo de lo que le pasó, pero... Lo quería llevar a dos por dos y miren como le llaman a nosotros para que todos... De irnos a todos. Lleva a la fuerte ese pobre cliente. Y miren su adelantito. Lo que pasa es que quizás no tenía mucha práctica en la moto, no sé. Pero la verdad es que... Y como él quería invadir tanto los hoyos al Sibes, que iba al Sibes. Es que yo creo que si no es una calle suya, es bastante transitada ahí. Sí, mayormente ahorita. Sí, sí tiene vueltas. Mucha vueltas. Por eso. Y también acuerdas de que... Esos que son así... Al Sibes. No hay que manejar despacio. No, tiene que ir con... Tiene que ir con las... Con las precauciones. Ah. Un clarito si quieren ir así. No. Tiene que ir con precauciones. Miren, para que vayan para lo oscurito porque... Es un clarito. Hay huequitos que pueden ir así. Ay no, Néstor. Es como que agachar pero... Hay un hilo que está agotado ya. Sí, un hilo. Ahí está. Miren. Venga, venga. Bebé. Miren. Me decía bebé. Miren, él como que hace copista. Le parece ser gran pedrero, miren. Y él camina. Es feo. Es feo. Es feo. Es feo. Ojalá erica. Pero... No hay idea. No hay idea. No hay idea. Pero este... La verdad pues... Cada quien va. Nos respetamos la edición de cada quien. Solo que vemos de que no son a veces los mejores. Como que es hijo de mi papi. Mira, aquel está enfermo pero se trajando de cantar. Se va a estar cantando. Oigan papi. ¿Será que le dieron de la pichinguita? Oigan, él está buscando a otro hijo. Dicen. Como ya les digo, va que él es hermano de nosotros. Ah, sí. Pero hermano espiritual. Entonces le digo, no, es que no es hijo de mi papi. No sabemos, me dice. No, si para cizaña. Nelson. 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 ¡Jajaja! 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 Fue... Y yo buscando refugio. ¡Ah, ahí sí va! ¡Ah! Allí sí va. Ahí sí va. Hoy sí. Va a querer... Solo porque es un gringo. ¡Jajaja! 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 No, porque parece otro grande El papá de los niños Nelto, pues así está llegando a ese Jajaja El papá de los niños es igualito Si, igualito Miren la vuelta que se echa El bigote amarillo El bigote amarillo Es que es gringo Miren la olla como está de caliente Vaya miren, ahí va Ah, si Ya va Vamos a meter la tusa ahorita ¡Jajaja! Está dura y abusar Que rico huele con la canela Si, la canela le da un buen Un buen toque la canela Para matar la tusa ¿Qué pasó hija? No, no Tal vez el miércoles Pues sí No, fíjense que a veces este Hay gente va Nelson Que es bien cizañosa de plan No hombre, ey Y hay gente que es cizañosa Y hay gente que también es enferma Que le pone cuidado Ay Dios También es tóxico Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué decimos eso? ¿En qué le echas de ver? ¿En qué estás examinando? Cuéntenos 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 ¿Qué es Hacive? Hacive Hacive caído Hay para un lado Dijen que la de las chiches caídas Esa es una tóxica Ah No hombre, tampoco Haciele Ay no Ya se lo hago para ir a la hermana Bueno, entonces nos vamos a dejar hasta acá este video Porque tenemos que hacer algo más diferente allí Así que no os voy a perder el otro video Y nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver el video!